El hombre que, a pesar de todo, se arriesgó todo el tiempo porque tenía que cumplir órdenes. Era un militar. Mientras Duarte tuvo que salir hacia el exterior y lo mismo pasó con Sánchez. Habría que ser muy bravo para usted montarse en el lomo de una bestia e ir de aquí, de la capital, hacia Santiago. Solamente hablar con Mella. Y luego de Santiago, buscar la forma de llegar al Ceibo para entonces coordinar acciones con Pedro Santana. Duarte fue sumamente preciso, decidido, valiente y estuvo en campo de batalla. Aquí nosotros tenemos que mantener la independencia, mantener nuestra autonomía como pueblo y país. Al presidente, vamos a oponer, él está firmando leyes que no nos está preguntando a nosotros. El Congreso es un sello gomígrafo del presidente. Entonces nosotros somos los perjudicados. Que cuando a ti te ponen tantas cosas, tanta ley impositiva, en menos de una semana fue todo eso. Y la de trabajo, tú no sabes, y la ley de trabajo sigue ahí. Yo no sé si usted sabía, pero en República Dominicana hay un debate histórico también muy interesante que tiene que ver con Matías Ramón Mella. Y para tratar de clausurar ese tema en buenos términos, hay un grupo de dominicanos que se han propuesto llevar a Matías Ramón Mella al himno nacional. Y tengo acá a Fanny Vázquez y a Luis Mondesí para hablarnos sobre este tema. Adelante Luis, si podemos saber cómo, primero cómo llega la exclusión, si cabe, ¿no? Nació precisamente en la celebración del día de Mella de este año, en donde hice el planteamiento en el Parque Independencia, de que ya era tiempo de que hiciéramos justicia al hombre que si no hubiese tirado el trabucazo, todo se hubiese devanecido la noche del 27 de febrero. Y también calumniado, porque dicen que lo hizo bajo los efectos del alcohol. Eso es una falsedad. Sabes que siempre hay gente que pretende denostar a los padres de la patria. Y por eso creo que también históricamente vino la decisión de Pedro Santana de enviar a Mella a que hiciera todas las transacciones de la anexión, porque eso era una forma también de quitarle méritos. Al hombre que siempre quedó aquí, el hombre que, a pesar de todo, se arriesgó todo el tiempo porque tenía que cumplir órdenes, era un militar. Mientras Duarte tuvo que salir hacia el exterior y lo mismo pasó con Sánchez. Entonces, creo que eso pudo haber motivado la crítica de parte de Emilio Prudón, que quizás nunca le perdonó que fuera a él quien hiciera esa gestión ante España. Y tres veces le corrigieron que no había puesto a Mella en el índice nacional. Y las tres veces lo olvidó. Para mí eso no puede ser casual. Se me antoja que no. Entonces ya es tiempo de que hagamos justicia. Una justicia histórica con Matías Ramón Mella. Este tema, ¿ustedes lo han mantenido en esta fase inicial? ¿O de alguna manera historiadores o gente cercana, muy cercana más bien al Ministerio de Cultura, ya sabe de esto? Sí, estuve discutiendo con Juan Daniel Balcácer sobre la posibilidad. ¿La autoridad? Sí, sobre la posibilidad de que se llevara a Mella al himno nacional. Él me argumentó que ya el autor del himno no existía, que pensaba que era adocenarlo. Y yo le dije, bueno, el himno en realidad pertenece a la nación dominicana. Por ende, el pueblo dominicano tiene derecho a reivindicar a Mella. Pero él, ¿cómo tú lo sentiste en términos humanos? ¿Lo sentiste reacio a? No, no. ¿O lo sentiste susceptible a? No, no, no. Simplemente respetuoso de que las cosas pasaron así. Por eso le argumenté que, en realidad, nosotros teníamos derecho como pueblo a rectificar ese error. Y el punto donde debe ser insertado está claramente definido, porque es donde aparece el que en la cima de heroico, baluarte, de los libres, el verbo encarnó, donde Mella, Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Ese es el mejor lugar, porque ahí estarían los tres. En dado caso, ustedes piden que por lo menos en una mención, con una mención que se haga de Mella, ya ustedes están... Creo que es lo justo. Es lo justo. Y más en ese punto, en donde aparece Sánchez y Duarte. Los tres deben aparecer juntos en el himno nacional. Creo que es lo más justo que se pueda hacer. Pero cuando tú mencionas, por ejemplo, el caso de Juan Pablo Duarte, que tuvo que irse del país, ¿tú tienes alguna reserva o crítica histórica en torno a esa acción de Duarte? Es que no fue realmente una acción de Duarte. En un momento dado, Pedro Santana lo toma preso. Y Duarte estuvo vivo hasta el 76, 1876. Gracias a que intervino un judío que le planteó a Pedro Santana, imagínate el gran cargo de conciencia histórica que pesará sobre ti si tú eliminas a Duarte, el hombre ideólogo de todo el proceso de liberación del país. Por eso Duarte quedó vivo. Un grupo de comerciantes. Y lo que hizo fue que lo metió en un barco que iba nada más y nada menos que Alemania. ¿Te imaginas? ¿Y cómo llega de Alemania a Venezuela? No, de Alemania llegó, asumo, llegaría a España, que era donde él tenía descendientes, ascendientes, ¿no? Quiero decir, o sea, venía de ahí. Recuerda que él muere en Venezuela. Sí, luego, porque recuerda que hubo otros viajes que dio, otros movimientos que hizo. Primero hacia Curacao y luego cruza hacia Venezuela. Mira, te lo digo porque particularmente, tú sabes o tú habrás escuchado críticas en torno precisamente a esa postura de Duarte, timorato, escurridizo, apocado. Y yo me digo, bueno, pero él es el ideólogo. O sea, él aportó el germen, la conceptualización, el paradigma. O sea, sería como, sería como desperdiciar tu bala de plata. Entonces, yo lo veo así. Duarte aportó el aspecto ideológico y eso es más que suficiente. Y la estrategia también. Duarte tuvo la estrategia. Duarte no tenía por qué, por qué asumir un martirologio e ir al campo de batalla. Recordemos el caso, por ejemplo, de José Martí. Que, o sea, una vida desperdiciada en 1895. Aunque el caso de Martí es un caso complejo, porque él, en él se dio el síndrome de la profecía autocumplida. Recuerda lo que él dice en su poema Abdalá. Y cómo él describe de forma agiográfica morir por la patria. Sacrificarse por la patria. Eso fue lo que hizo. Diciendo de ti. ¿En qué sentido? Vamos a ver. Duarte no fue timorato primero. Ah, no, no, no. Espérate, espérate. Escucha. Yo no estoy diciendo de mí, sino de quienes describen su ausencia de esa manera. Sí, pero quien trae eso a colación eres tú ahora. Por eso yo digo, tengo que disentir de ti. Sí, disentir de quienes plantean eso. Déjame decirlo de esa forma. Yo disiento de quienes hacen ese tipo de planteamientos por algo bien simple. Habría que ser muy bravo para usted montarse en el lomo de una bestia e ir de aquí, de la capital, hacia Santiago. Solamente hablar con Mella. Y luego de Santiago, buscar la forma de llegar al Ceibo para entonces coordinar acciones con Pedro Santana. Eso no lo hacía un hombre cobarde. Eso lo hacía un hombre fielmente decidido a defender su patria. Fielmente. Un hombre que tomó decisiones que nadie nunca antes había tomado. Es Duarte quien concibe la idea. Incluso tiene que hasta aceptar posiciones en contra de los que estaban calculando que debía no hablarse de independencia, sino de separación. Porque ya ellos tenían ciertos arreglos con Francia. Porque ya tenían planificado entregar la bahía de Samaná a Francia. Entonces Duarte toma la decisión de decir, bueno, ok, vamos a decir que se va a hacer una separación, pero vamos a sacar a los haitianos, que es el punto fundamental. Y él accedió. Fue lo suficientemente inteligente y flexible para acceder a esa posición realmente timorata. Pero también porque en el caso de él, en el caso de él, él se unió prácticamente a los enemigos para lograr lo que logró en un momento dado. Tuvo que hacerlo en un momento dado tuvo que apoyar a una parte de francés, no de los haitianos que estaban en disputa para poder lograr hacer aquello de dividir y vencerás. Él se fue de un lado de la lucha política en Haití, logró esa situación allá, entonces tuvo la oportunidad de ejecutar, de acometer con todo el plan. Duarte fue sumamente preciso, decidido, valiente y estuvo en campo de batalla. Y la prueba es que aquellos 100 pesos que le entregaron para que comprara cosas y atendiera a los militares que estaban bajo su cargo, eso fue en el campo de batalla. Eso no fue sentado en su casa como pretenden hacer. La primera rendición de cuenta del país. La primera rendición de cuenta correcta. Finalmente, ahora que ustedes mencionan eso de la primera rendición de cuenta, ¿quién fue genuinamente el primer presidente de República Dominicana? Fue Sánchez, en realidad, porque fue quien estaba presidiendo la junta gubernativa. Cuando viene Pedro Santana, que abandona el puesto donde debía estar, que era en Asua, abandona, deja a la merced de la suerte, esa posición que se estaba cuidando, pues se sabía que venía un ataque haitiano. Y él viene acá a dar el primer golpe de estado. No es como quisieron hacer aparecer algunos antiguartianos que plantean que fue Sánchez quien dio el primer golpe de estado. Eso es falso. Sánchez simplemente dijo que ahí no se aceptaba una posición que hablara de buscar protectorado francés o estadounidense o por el lado de, 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 de cosa de Simón Bolívar. Él dijo, no, aquí nosotros tenemos que mantener la independencia, mantener nuestra autonomía como pueblo y país. Eso hizo Sánchez. Ahora vino Pedro Santana e impuso el famoso artículo 210, que después lo transformaron en, en una ley trampa, como le decía el, el profesor Fernando Civilio. El 210 es el que habla de que hay revocatorios, pero no se puede revocar a funcionario electo ni nombrado. Entonces aquí revocamos al chinero de la esquina. Eso hay que cambiar también. Esas son otras de las cosas que yo venía conversando con el taxista muy inteligente, un tipo muy inteligente, quien me planteó a qué hay que hacer una educación hasta vial. Aquí hay que empezar a darle clases a los muchachos en las escuelas de cómo se maneja. Hay que cambiar esa mentalidad de dame lo mío, esa mentalidad de pensar que el Estado es para beneficio de un grupito o de una persona que se considera siempre que es el que nunca debe ser removido de ahí. Por eso dije, no solamente debemos estar con lo de llevar a Mella al himno nacional, que bien lo merece, sino también someter a juicio político a Luis Abinader, como establece el artículo 83, número 1, que plantea que todo funcionario electo o nombrado que esté obrando en contra de la Constitución debe ser sometido a juicio político por la Cámara de Diputados. Sabemos que no lo va a hacer la Cámara de Diputados, porque son todos perremeados. Ellos están todos con el partido de gobierno. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros, como pueblo? Hacer una iniciativa legislativa popular y exigir, mediante referéndum aprobatorio, que se someta al presidente y a todos los funcionarios que sean necesarios, pero principalmente al presidente Abinader a juicio político. Y con esto quiero manifestar que pensé que debiéramos incluir, aunque no está escrito ahí, debiéramos incluir el mandato revocatorio. Este país ya merece tener un mandato revocatorio. Este pueblo merece tener la posibilidad no solamente de elegir, sino también de bajar del poder a quien comprometa, diga que va a hacer cambio y lo ponga en negro. Ok, vamos a ver, ¿bajo qué criterio tú planteas que la gente tenga la facultad de revocar un mandato antes de que se cumplan los cuatro años establecidos? Porque se revoca a quien no está cumpliendo con su promesa. Se revoca a quien está utilizando el poder para hacer negocios propios o negocios con los grupos hegemónicos de poder. Bueno, mira, ahí yo entraría en una franca oposición a lo que tú planteas, en ese tema en particular. A mí me queda claro que tener ese drama de vernos abocados a un debate nacional, de si el presidente debe seguir o no, y de si podemos o no convocar. Es un referéndum, ¿no? ¿Referéndum? Perfecto. No, yo lo veo, o sea, tus cuatro años como tal, estabilidad política esos cuatro años, y ya en las elecciones que se determine si Juancito Pérez sigue o se va. Permiso, Neudi. Permiso, mira, mira qué pasa con eso. Tenemos ahí al presidente, vamos a suponer. Él está firmando leyes que no nos está preguntando a nosotros. Claro, para eso está el Congreso, ¿verdad? Pero sabemos que el Congreso es un sello gomígrafo del presidente. Entonces nosotros somos los perjudicados en todo lo que está pasando. Mira lo que pasó ahora con la ley de marítima. Sí, la de reordenamiento territorial. Ajá, entonces, ¿y la de cielo abierto? ¿No preguntaron a nosotros? Entonces nosotros estamos viviendo en una casa que nos están haciendo de todo y nosotros no podemos decir nada. La casa es disque de nosotros. Te voy a aclarar un puntito con relación a lo del cielo abierto, o cielos abiertos para navegación aérea. El señor Luis Abinader le dio los códigos de seguridad de tráfico aéreo a quienes hacen esa misma labor del lado haitiano en el aeropuerto de Puerto Príncipe. Esas personas podrían, se me ocurre a mí plantearlo, se me antoja plantearlo, podrían decidir en algún momento que esa sería la mejor forma de aplicar el llamado toque de tecla, por el cual ellos crearían un problema gravísimo en nuestro país, crearían terrorismo. ¿Por qué? Porque con el tráfico aéreo ellos podrían hacer coincidir vuelos encima de nuestro territorio, encima de nuestros cielos, y hacer que choquen. Cualquiera de ellas, pero eso es como demasiado traído por los moños. Bueno, pero ¿y para qué se le entregan a los haitianos los códigos de seguridad nuestros? ¿Códigos de seguridad en qué ámbito? En todo lo que tiene que ver con el tráfico aéreo, desde el aeropuerto de aquí, de las Américas o cualquiera de los otros, hay un control aéreo. Entonces eso no debe ser entregado a nadie, a ningún otro país. Porque la seguridad nuestra depende de que solamente dominicanos manejen. Es una injerencia. Bueno, pero mira, ahí yo estoy totalmente de acuerdo con tu preocupación, porque me queda claro que no buscamos nada tratando de entendernos o compartir con el vecino. Un vecino que nos exprecia. No odia. Un vecino que nos detesta. Decir odia es poco. Nos envidia todo. Son nuestros enemigos. Entonces, ahora, lo que te digo es, yo no tengo que provocar que el presidente que sea salte de la silla por eso. Ahora, lo que sí yo procuro es que, así como, por ejemplo, en este caso, él tuvo que echar atrás una reforma, eso que tú señalas, que no me agrada, eche para atrás. O sea, en caso de, pero fíjate cómo tú criticas al presidente, pero realmente la crítica es a la sociedad. ¿Por qué tú eres uno de los pocos que está preocupado por eso? ¿Me vas entendiendo? O sea, el problema realmente está en la propia sociedad que no sabe definir cuáles son los temas que realmente debería estar preocupada acerca de eso. Eso que tú dices, desde que yo lo escucho, yo me preocupo. Así como, perdona, así como dijo Eliseo Almanzar, que los, que los, que todo lo que pasa, lo que viene para Haití, que pasa por República Dominicana, como ese tránsito, aquí no se revisa. Y yo digo, ¿cómo es que algo que va para Haití aquí no se revisa? No, que el derecho no. Alma de fuego. Ya es un tema de derecho interno. Debería revisarse. ¿Y por qué tenemos que decirle a ellos que lo revisamos? Pero ven acá. Y no dijo ya, y se lo dije, no dijo ya Thomas Kelling que si usted tiene más poder, si usted es más fuerte y puede hacer daño, usted no tiene que atacar. Usted puede negociar. Entonces, eso que tú dices del código, de compartir eso, bueno, a mí en verdad eso no me sabe lo que tú planteaste del choque. A mí lo que me sabe es a un criterio de gobernanza binacional del cual la sociedad no tiene conocimiento. O sea, yo voy a compartir esos códigos de espacio aéreo que se supone que son de República Dominicana con Haití porque ya yo estoy manejando un criterio binacional. La isla entera. Y por lo tanto lo comparto. Exacto. La isla completa. Y eso es peligroso para lo que nosotros, para la causa por la cual abogamos. A mí no me interesa, no me interesa en lo más mínimo, esta como, digamos, interacción cultural con... Yo ya tengo, yo ya emano de la base paradigmática judeocristiana. A mí no me interesa mezclar eso con el vudú, por ejemplo. A mí no me interesa involucionar conscientemente por el simple hecho de que hay un grupo de empresarios haitianos y dominicanos que quieren su mercado de 25 millones de consumidores. A lo que yo pregunto, ¿cuáles 25 millones de consumidores? Y es que ustedes están volviendo locos. Ustedes van a tener un mercado. Lo que van a hacer es que lo van a achicar el mercado porque la pobreza, la pobreza más pobreza nos genera riqueza. Ok, yo tengo que salir en defensa de la nación dominicana. Yo no acepto que sea culpa de la nación. Yo creo que es culpa de quienes han manejado la forma de comunicar, la forma de educar. Nosotros, no, 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 disculpa. Nosotros como sociedad también tenemos culpa. Porque cuando yo, por ejemplo, como dominicano, me enfoco en el circo de la problemática de la corrupción. Y yo asumo que el principal problema de mi país es que fulano se robó 3 mil millones de pesos. Y yo me olvido de la frontera. Yo estoy siendo un mal dominicano. Porque por más corrupción que haya en República Dominicana, ese tema, que es negativo, no le va a poner un cese histórico al país. Pero el tema fronterizo, sí. Entonces, muy simple, te lo voy a poner. ¿Cómo es posible que todas las figuras políticas que han asumido el tema haitiano, o sea, dominicana, estén relegadas en un segundo y un tercer plano? Eso tiene explicación y yo te la doy ahora. Perdona, perdona, al dominicano no le importa ese tema, lamentablemente. Al haitiano, sí. Nuestra perdición es que el haitiano lo tiene claro. Nosotros no. No, 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 no. Yo difiero de eso. No, no es verdad que al dominicano no le interesa. Lo que pasa es que tú estás echándole la culpa y estás en ese sentido usando el argumento número 9 de Noam Chomsky en la disforma de manipulación de masa que pone a los pueblos a sentirse culpables de lo que está sucediendo. Cuando en realidad eso que está sucediendo lo ha generado quien ha estado dirigiendo el país. Ok, me hablaste de la corrupción. Es más fácil ver el asunto de la corrupción que ver la frontera. Ahora, ¿quién tiene? ¿Quién tiene control real sobre la frontera? ¿El gobierno? Yo puedo decirle a los que estén ahí del Cefrón o lo que sea, yo puedo decirle, quítense de ahí que ustedes no están haciendo su trabajo. No, eso lo tiene que hacer el gobierno. Ahora, que yo deba plantearlo es otra cosa. Pero recuerda que tenemos una población que ha sido llevada a un segundo curso de la primaria. Tenemos una población que le han quitado a moral y cívica. Una población que no entiende, la cívica, no entiende de cómo funciona un estado. No entiende de cuáles son los valores de los símbolos patrios. No entiende nada de que... Mira, aquí la gente no sabe ni por qué hay que caminar por la derecha, que es urbanidad. Que lo daban en moral y cívica. Cuando yo era muchacho, que no hace mucho tiempo de eso, porque yo lo que soy es... Don Luis. Un hombre con 70 años de juventud acumulada. ¿70 años? Sí. Esto es fenomenal para 70 años. Fenomenal. Es que hay que mantenerse como ustedes se mantienen aquí, con la quinta pata y demás, haciendo ejercicio. Sí, yo soy un amante de suelo. Bueno, pues también, también. Mira qué pasa. Lo que pasó con lo... Yo estuve... Usted se fue. Yo me quedé porque quería hacer lo de los cántaros estos que tocan. Sí. Allá en la... La protesta. Exacto. Yo me quedé. Entonces, cuando yo vi que todo el mundo estaba felicitándose de que lo lograron, yo dije, pero ven acá. No parece de gente que esté impensante. ¿Por qué se supone que cuando a ti te ponen tantas cosas, tanta ley impositiva, en menos de una semana fue todo eso y la de trabajo? Tú no sabes. La ley de trabajo sigue ahí. Sigue ahí la ley de trabajo que quieren quitar... Porque eso fue, como dicen los panameños, tirarle tierrita en los ojos al pueblo para que no hubiera claro. No, no, no. La reforma fiscal. Con la constitución. Usted sabe que le iba a dar en los bolsillos a todo el mundo. Todo el mundo iba a gritar. Entonces, ¿qué pasa? Se entretuvieron a la gente ahí en lo que cambia en la constitución. Estamos diciendo lo mismo. Espérense, pero déjeme decirle una cosa. Ellos tienen eso aprobado. Usted sabe todo lo que han cambiado ahí. Mira, en la fase final ya, mira dónde está el problema interno. Y por qué nosotros estamos haciendo lo mismo que ha mantenido el estatus de pobreza en los haitianos. Toda sociedad tiene una carga moral de responsabilidad. Yo no creo en la victimización. A mente que tú entiendas que se ha manipulado el dominicano. A mí no me manipulan. A mí tampoco. A mí no me manipulan. O sea, yo sé cuál es el principal. Ahora, oye esto, oye esto. Ahí vi un video que eso dio gana de llorar de una dominicana. Diciendo que ella tuvo un accidente con un haitiano que andaba en un motor. Un accidente. Eso pasa. Le chocó el vehículo. O sea, ella fue e intentó hablar con el susodicho para que fuesen a hacer el reporte. El reporte, ¿no? Lo que hace cualquier persona civilizada. El reporte para que el seguro haga el pago. Un imbécil. Un anormal. Un idiota. ¿No? El dominicano le dijo a ella, tú estás haciendo eso porque él es morenito haitiano. Lamentablemente, la postura de ese dominicano no es una excepción. Es la norma. Mira, animal. Mira, imbécil. Ella está haciendo lo que hace cualquier persona civilizada. Está hablando con él para el tema del seguro. Porque ella pagó un seguro. Ahora, si tú pretendes que ella lo haga solo con el dominicano, buen animal, tengo para decirte que quien está discriminando eres tú. Esa postura miope en torno a esto es lo que nos va a joder. Y ahí reside entonces la carga moral de responsabilidad del dominicano. Y es a eso a lo que me refiero. Pero eso fue, eso fue dirigido desde el poder. Y eso no es que, perdona, ese caso no fue. Así hay miles de animales dominicanos que no saben con lo que están bregando. Sí, pero son gente que les han bombardeado el cerebro con esa postura. Hay muchos canales de televisión que no se atreven a decir las cosas que tú dices. Aquí yo veo el programa tuyo y veo la quinta pata también. Ahora, busca de esos canales que salen al espacio aéreo nuestro. Voy a anunciar, don Luis. Ok, busca esos canales y todos están ocultando la realidad de lo que pasa. O sea, ni siquiera esa anécdota hacen de gente dominicana que es discriminada favoreciendo a los haitianos por aquello de que son los pobres haitianos y demás hierbas aromáticas. Luis, nos están haciendo señas. Dale con la actividad. Nosotros vamos a ir casa por casa a recoger firmas también en alguno de los parques ya que no nos han dado la respuesta de los parques Duarte esperando. Pero ya la gente sabrá por los medios, por todas las partes, nosotros vamos a ir diciendo lo que vamos a hacer en el mes y dónde vamos a estar y todo. En las redes lo haremos saber. El itinerario de las firmas para llevar a Mella al himno nacional y juzgar a los políticos ministros elegidos por el pueblo. Que no están cumpliendo con la constitución. Que no están cumpliendo con la constitución. sino también poder sacar del poder a quien no esté cumpliendo con la constitución. Bueno, Luis Mondesí, Fanny Basias acá en Impolíticamente Correcto, el otro canal. Gracias por la compañía. Hasta la parte final de esta conversación. Suscribanse, activen la campana, comenten, compartan, den like, en pie. Hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos. Cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.